Hola, hola. Bueno, ahora como todos los domingos de Buffet, te voy a mostrar un poco más al detalle dónde estamos. Este es el famoso Big Easy. Es un lugar donde les encanta a todas las personas escuchar un poco de música y hay el tema del jazz. Y este restaurante está decorado únicamente con todo lo que es jazz. Mira, un contrabajo. ¡Oh! Un animador. Y mucha comida. Un buffet delicioso que ahora te lo voy a mostrar cuando haya un poquito menos de gente. A ver, ¿qué cosa es esto? Una goulash soup. ¡Oh! Para la dieta. Este de acá, ¿qué cosa es? ¡Oh! Los famosos pene. Y a ver, por acá. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué rico! Un poquito de arroz. Y todas las verduras. Y acá está el... Mira, muchos fósforos para que te lleves de recuerdos. Todos los periódicos para el día domingo. Así que escucharemos un poco de música. Acá están todos los músicos preparándose. Dejo mi cartera. No hay problema. Así que vamos a buscar el Rude Aya, que es el huevo revuelto. La gente está haciendo cola. ¡Ay! Mira, esos quesos. Y acá mismo preparan el pan. A ver, acá están los huevitos. ¡Oh! ¡Qué rico! La ensalada de fruta. La ensalada de fruta. Todos los acompañamientos. Ah, para los que hacen dieta también. Su yogur con su cornflex. Esta es la entrada al baño. Creo que está pidiendo su propina. Y casi todos los baños acá están en el sótano. ¡Imagínate! ¡Oh! Decorado por todos lados con el jazz. Así que tomaré mi plato. Haré la cola para que me hagan un Rude Aya. Un huevo revuelto. ¡Uy! Miren el cocinero. Está bueno. Acá está el famoso Rude Aya especial. ¡Uy! Ahora los croissants. ¡A empezar! ¡Oh! ¡Yuta! ¡Ya! ¡Qué rico! Mira todo. ¡Mozarella! ¿Tiene un salado? ¡Obsalad! ¿Y tiene un queso? ¿Qué es el queso? ¡Sí, queso! ¡Oh! ¡Yuta! ¡Señor! ¡Yuta! ¡Señor! ¡Yuta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mipi! 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 Ahora la segunda vuelta. ¡Uy! Mira los brownies. ¡Ay! Este es mi plato favorito. El rot beef. ¡Qué rico! ¡Ay! Mi Coca-Cola me está esperando. Un vaso de Coca-Cola te cuesta 5 euros. ¿Qué te parece? Con limón. ¡Pieto! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así, si, si! ¡Oh! Jazz Consolto ¡Tradicional, yes! ¡Gracias! 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 ¡El dueño! ¡El de Rosado! ¡De Turquía! ¡Gracias! 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 Cuando cantan, ¿no? ¡El público! El dueño de rosado, su cafecito. ¡Ay, las cervezotas! El público preguntando cuándo hacen eventos, está el señor con su hijo, pequeño colirio. A ver, ¿le gustó el grupo? Bueno, te mostraré un poquito del baño y todo lo que puedes encontrar debajo. Venden cigarros, hay un sofá. Tienes toda la publicidad de los eventos que vienen, cantidades. Es una calidad de papel increíble. Mira todas las fotos de los cantantes. Este es el sillón que te digo. Acá puedes encontrar los cigarros, que son carísimos. Acá dice, mira, 7 euros. Una cajetilla. Una Lucky Strike, 8 euros. Y acá te dice que fumar es de muerte. Eso es un aviso para todos en el mundo. Mira, este es una especie de cobre. Qué lindo, ¿no? Con madera. Y el baño. Acá estoy. El baño es todo automático. Mira, vas a ver, está acá apagado. Bueno, justo ahora está prendido. Pero mira qué lindo. Para los que no conocen, fíjate. Uy, ahora no quiere. Bueno. Acá tienes el jabón. Y acá tú pisas y se abre. Este es especial. Siempre, siempre tiene su papel higiénico, su jabón. Acá bajas. La puerta preciosa. Mira el acabado. Todo en rojo y blanco. Pulcro totalmente. Y acá te dice que todos los domingos el brunch con jazz o yes, como lo dicen acá, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, todo por 12.90. Es un regalo. Y acá dice one getrunke, que quiere decir sin gaseosas o líquidos para tomar. Getrenke. Ahora ya viste un lindo baño. El cocinero está de descanso. Estos brownies son más ricos. Qué barbaro. Quedaron panes. El famoso pan negro, que acá es un regalo. Mira. Más tardecito vengo por los postres. Acá todos están con la fiebre del whatsapp. Acá le dicen whatsapp. No te quiero provocar, pero vamos a probar un poquitito de brownie. Y le voy a poner un poquito de crema inglesa. Inglesa. Oh. A ver acá. No sabe lo rica que puede ser. A ver. Oh. Ser leca. Ya. Brownie ser leca. Es ser good. A ver. EINELOFEL. Here. Ya. Servilleten. Listo. Acá dice para octubre. Hoy día. ¿Ves? Jazz o Jess con sorden. Ahora. Esta es la Kirsch. Es la cereza. La cremita. Oh. Con el brownie. Ya no. Listo. Uf. Buenas tardes, señor. ¿Está usted en su descanso? Sí. Sí. ¿Ya se va? Sí. ¿Qué canción van a tocar? ¿Ah? Algo para bailar, pues. ¿Ah? Me fui al baño. Dejé mi cartera. ¿Ijo? ¿Ijo? Nadie se la lleva. Me quedo tranquila. Bueno, estamos acá todos, pero igual, ¿no? No. 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 Ooy. ¡Gracias! 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 ¡Bipipi! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? Las mujeres preguntan ¿Ali es la señora? ¿Ali es la señora? ¿Verdad? 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 Es la chavina ¿Verdad?! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, qué rico! ¡Bravo! ¡Uy, bravo, 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 bravo! Mira, pute, espavo, mitgemuse, que son verduras, y curry sauce, que es la salsa de curry, dasú, que es al su lado, arroz. Esta es, ¡uy! Amarillito por el curro. Parece pollo, pero es pavo. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.